El IBEX no ha podido con los máximos anuales y se ha desinflado en los últimos compases hasta acabar la sesión en rojo. La bolsa española se ha desmarcado así del resto de plazas del viejo continente, que han mantenido las subidas que han marcado toda la sesión del martes. Dentro del IBEX han destacado las importantes revalorizaciones de ArcelorMittal, Bank y CaixaBank, cercanas al 3%. En el lado contrario de la tabla han llamado la atención las caídas de Farmamar o IAG. También se está viendo caídas entre los principales índices neoyorquinos. Al cierre del mercado europeo Wall Street se deja cerca de un 1%. La recogida de beneficios se produce tras las fuertes alzas de la pasada sesión. En otros mercados el euro se apreció un 0,22% y se cambió a un dólar con 207 centavos. Mientras tanto el oro subió un 0,34% hasta los 1.628 dólares.